...tenido por las masas. Lleno de efectos especiales, el video es sin duda el más llamativo de su carrera. En él, Jackson aparece como un personaje más idolatrado que lo habitual en una espectacular producción junto a centenares de extras. Tal como se ve en el video, el cantante ha declarado que quiere instalar gigantescas estatuas de sí mismo en varias ciudades del mundo. Pero para lograr su sueño, antes tendrá que esperar que su nuevo disco se convierta en un gran éxito. Resumen de las principales noticias entregadas esta noche en 24 horas. ...el video promocional del último álbum de Michael Jackson. El clip promocional es uno de los más caros en realizados hasta el momento y muestra a un Jackson muy egocéntrico. El clip cuyo costo llega a varias decenas de millones de dólares se grabó el año pasado en Budapest durante la gira Dangerous que también llegó a nuestro país. Y aunque parezca increíble, para lograr una toma como esta, Michael Jackson hizo participar a varias divisiones del ejército de Bulgaria. Es decir, en una de sus tantas excentricidades, el llamado rey del pop se negó a usar extras. Quería soldados reales y lo logró. Si a ellos se suman los costosos y bien logrados efectos especiales, los cientos de extras y todo el despliegue, la campaña del LP Histories transforma probablemente en la mayor inversión publicitaria de la industria discográfica mundial. Y para ver el impacto de este álbum, basta considerar que el día que se lanzó el primer single titulado Scream, la canción fue tocada nada menos que 1.745 veces en nuestro país. Ello en más de 500 radiovisoras, desde Arica a la Antártida, incluida la manujena de Isla de Pascua. El diario atribuyó la información a amigos cercanos al matrimonio, asegurando que sólo esperaba los resultados de un examen para difundir la noticia el miércoles en una entrevista de Michael Jackson a la televisión norteamericana. Sin embargo, horas más tardes, el gran anuncio fue desmentido. Y mañana se inicia la temporada 1995. Por el diario británico Daily Mirror, aún no ha sido confirmada por la pareja. Según el diario, Jackson y Lisa lograron su sueño después de varios meses de infructuosos intentos, atribuyendo la información a amigos del matrimonio. Al parecer, la pareja espera dar a conocer la noticia del embarazo durante una entrevista que se va a transmitir el próximo miércoles. Una fuente cercana al cantante dijo que Jackson se está preparando para ese importante día. Por lo menos va a salir bueno para el canto este niño. Agudo, pero va a cantar. Resumen de la física. History, historia, el último álbum doble de Michael Jackson, saldrá a la venta en nuestro país la madrugada de este jueves 15 de junio. Sony Music, el sello de Michael Jackson, ha preparado para esta ocasión un evento único. A partir de las 10 de la noche del día 15 de este miércoles, en la esquina de las calles Suecia con Providencia, se levantará un escenario con pantallas gigantes para proyectar el videoclip que acompaña el lanzamiento de este nuevo disco. El evento va a terminar a la 1 de la madrugada del miércoles. A esa hora, en punto, se abrirá la tienda de feria del disco ubicada en Suecia con Providencia para vender el Compact Disc History, atención, hasta las 6 de la mañana. Y por ser los primeros Compact Discs que se van a vender, va a tener un precio promocional, después el disco va a costar alrededor de los 20.000 pesos. Dos discos compactos incluye este nuevo álbum de Michael Jackson. Un compacto con 15 de los grandes éxitos de Michael Jackson y el otro con 15 temas absolutamente nuevos. El título de esta producción, History, revela algo especial. Jackson ha querido responder con este disco, con su trabajo, con su música, a las preguntas sobre los controvertidos episodios de su vida personal. Y de paso, dejar en claro que él ya forma parte de la historia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ...conjunta en directo en uno de los programas de televisión más populares de Estados Unidos, Prime Time. La prensa sensacionalista europea informó que el matrimonio Jackson aprovecharía la ocasión para comunicar el embarazo de Lisa Marie, aunque esto ha sido desmentido por sus portavoces. Durante la entrevista se emitirá por primera vez el video musical de su nuevo álbum, History, que se pondrá a la venta el próximo 20 de junio. Continúa el conflicto entre el colegio... ...director artístico de la Sony Music. Don Leo, cuéntame, ¿de qué se va a tratar el espectáculo? Bueno, el espectáculo es una recreación de musicales de Michael Jackson, como bien lo dice su nombre, es una historia musical de Michael Jackson, reflejada a través de una recreación en el ballet de Claudia Miranda, y además de unos efectos especiales muy hermosos y luminotecnicas, especial para esta noche. Bueno, seguramente estos elementos que nos acaban de describir van a ser parte de una historia muy especial, una historia llena de música con las canciones antiguas y los nuevos éxitos de este gran astro de la música pop, Michael Jackson. Muy bien, muchas gracias Mariela. Agradecemos también a Pablo Márquez que haya venido a nuestro programa y a Carlos Valdivia, con quien además ha tenido el privilegio de adicionar, porque con Carlos fuimos compañeros de curso en la enseñanza media. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 hace poquitos años no va. Es cosa de verlo. Oye, hay alguna cana? Hay algo que pueda dar el pie. Los mejores genes musicales del mundo, es hacer un bebé. Anoche se realizó el lanzamiento oficial del nuevo video de Michael Jackson Scream, perteneciente a su nuevo doble álbum History. El controvertido cantante aprovechó esta ocasión para dar una entrevista junto a su esposa Lisa Mary, hija del radio rock Elvis Presley. La pareja afirmó que viven como una pareja normal y se relacionan en todo sentido como tal. Además, Jackson desmintió las acusaciones sobre abuso sexual a un menor de 13 años que dio por terminada al pagar entre 5 y 20 millones de dólares para cerrar el caso. En un contacto con la red computacional Internet. En algunos círculos no se descarta que los rumores sean parte de una campaña publicitaria para mejorar las ventas de su último álbum, History. ...alista norteamericana. Varios medios de prensa aseguran que la hija del mítico astro del rock'n'roll está molesta por la falta de preocupación de Jackson que manifiesta hacia sus dos hijos. Liza se mostró muy dolida por unas fotos en que Jackson aparece paseando en Disney World con otros dos niños. Anoche, en diálogo a través de la red internacional de computación Internet con usuarios de todo el país, Jackson negó los rumores de desavenencias matrimoniales. Hoy se dieron a conocidos al recibir los primeros auxilios. El astro tenía la presión arterial peligrosamente baja y sufría deshidratación. Uno de sus guardaespaldas dijo que Jackson tuvo un fuerte resfrío a comienzos de semana y que ayer pasó todo el día ensayando para un espectáculo televisivo, por lo que probablemente estaba muy cansado. ...ha sufrido serios problemas en su intento por estilizar su cuerpo. Hoy continúa hospitalizado en Nueva York tras desmayarse durante un ensayo. ...estable luego de desplomarse sobre el escenario donde ensayaba su próximo show televisivo junto al mismo Marcel Marzó. Los paramédicos que lo asistieron debieron aplicarle oxígeno y fluidos intravenosos antes de llevarlo al hospital, pues su presión era muy baja y sufría de deshidratación. Su médico personal viajó desde California... ...y su polémico videoclip en barrios marginales de Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Con la cara cubierta y acompañada por un equipo de 14 personas, la estrella pop arribó al aeropuerto de Salvador de Bahía. La filmación del clip titulado No les importamos estará a cargo del afamado director Spike Lee. El domingo continuarán trabajando en la favela carioca Santa Marta, donde los productores debieron negociar una suma millonaria con los narcotraficantes que dominan el sector para ser autorizados a grabar. 40 fornidos pobladores... Ya está con nosotros, tenemos el lanzamiento para toda Latinoamérica, como dije antes. Ni siquiera la red norteamericana de videos ha podido exhibirlo todavía. Y lo tenemos acá, en Interferencia Actuera Total. Michael Jackson y... They don't care about us. Michael, eles non ligan pra gente. Volverá a actuar en vivo, esta vez en Gran Bretaña. Jackson llegó hoy a Londres a bordo del Concorde para cantar en los Premios Brit, el equivalente a los Grammy de Estados Unidos. Cientos de fans lo esperaban, quienes tuvieron que conformarse con ver el rostro enmascarado de su ídolo. Este lunes, Michael Jackson mostrará su sencillo Earth Song en su primera presentación en vivo desde que estuvo internado en Nueva York por deshidratación y cansancio. Quien actuará mañana en Moscú pidió entrevistarse con el asesor de seguridad nacional, Alexander Leavitt. La singular petición de Jackson surgió luego de conocer el éxito del general en el proceso de paz en Chechenia. El cantante además exigió un completo equipo médico todo el tiempo y una ambulancia siempre preparada durante toda su estadía en el país. El artista se presentará mañana ante miles de fans en parte de su gira que busca promocionar su doble álbum, History. Vamos al tiempo. Despejado con una temperatura máxima probable de 21... ...sorpresiva boda de Michael Jackson y la futura madre de su hijo, Debbie Rowe. La nueva esposa de Jackson, una enfermera de 37 años, algo subida de peso, conocía al cantante desde hace más de una década, cuando él acudió a la consulta del cirujano plástico donde trabajaba. Divorciaba de su primer marido, Debbie Rowe, está ahora embarazada de un varón al que llamará Michael Jackson Jr. y cuyo nacimiento está previsto para finales de enero. Según algunas publicaciones, este embarazo habría sido concebido mediante inseminación artificial y la enfermera no sería sino una madre de alquiler a la que Jackson habría pagado 528 mil dólares por sus servicios. La duquesa de York, Sarah Ferguson, ha sido esta madrugada en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos. Jackson y su segunda esposa, la enfermera Debbie Rowe, abandonaron el hospital Cedars-Inaí, junto al recién nacido. La información fue confirmada por el portavoz del recinto asistencial tras una jornada de insentidumbre. En el lugar se congregaron periodistas y fans del cantante luego que un canal televisivo de Los Ángeles dio a conocer la primicia. Según la prensa británica, Rowe aceptó ser inseminada artificialmente y ceder la tuición del bebé en caso de divorcio a cambio de una suma superior a los 3,5 millones de dólares. El mundo pudo conocerlo por sus primeras fotografías publicadas por una revista británica que pagó una millonaria suma. El semanario OK persiguió la exclusiva mundial desde antes que naciera el hijo del rey del pop. Lo logró tras pagar una cifra de dinero no revelada. Se estima que fueron unos 2 millones de dólares. Parte de ese monto será destinado a la fundación creada por Jackson en favor de los niños enfermos de SIDA. Junto con las fotografías, se publicó la primera entrevista a los padres de la ya famosa guagua. Jackson aseguró que ama a Debbie, su esposa, por sobre todas las cosas. Desmintieron rumores sobre una posible separación. El niño se llamará Prince Michael Jr. en homenaje a su abuelo y bisabuelo. La publicación de las fotos y la entrevista coincide con el anuncio de la gira europea de Jackson que incluye... que está haciendo va a terminar en América Latina, va a estar en Buenos Aires, en Río de Janeiro y parece que en Santiago. Cruzar los dedos porque está haciendo una gira promocional por su disco que sale a la venta el 14 de mayo en Europa y en Sudamérica. Se llama Blood on the Dance Floor. Imagínate, ¿qué se vendría a hacer en la pista de baile? Sangre en la pista de baile. Está un poquitito sangriento este hombre. Bueno, nosotros tenemos el nuevo video en estreno, así que no te lo puedes perder. Si lo quieres grabar, aquí está. ¡Gracias!